Últimamente muchos usuarios hemos presentado el error de que el editor de video de CapCut no abre o ejecuta en nuestras computadoras. Si eres uno de estos usuarios no tienes de que preocuparte, esto tiene una sencilla solución. Yo soy el TecnoMaster, tu maestro en tecnología y esto es, como arreglar el error, no abre CapCut. Para iniciar lo primero que vamos a hacer es tratar de identificar bien el problema. Tenemos aquí la aplicación de CapCut, le damos clic derecho y vamos a ejecutarlo como administrador a ver si es que ejecuta nuestra computadora. Le damos un clic, esperamos un momentito y como pudieron ver, esta aplicación no logró ejecutar. Le damos igualmente con doble clic izquierdo porque es otra forma en la que pueden ejecutar los programas y de la misma manera no logró ejecutar el programa. Ahora vamos a hacer la tercera prueba en el administrador de tareas. Nos dirigimos a administrador de tareas y vamos a ver si se ejecuta en primer plano lo que viene siendo CapCut. Lo buscamos. Y si, no se logra ejecutar tampoco en el administrador de tareas. En el de ustedes supongo que tampoco se les va a ejecutar de esa manera. Así que la solución es muy sencilla. Bueno, ahora vamos a acceder a la ubicación de archivo de CapCut, le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar abrir la ubicación del archivo. Y nos vamos a ir a este que dice un install, o sea desinstalar. Le damos que sí, que queremos que realice el cambio. Le damos a ok, aceptar y se va a desinstalar el programa. Nos dice que ya se completó. Ahora nos vamos a CapCut. Todo esto que tenemos aquí de CapCut simplemente lo vamos a eliminar la carpeta. Lo eliminamos y bien ya tenemos pues limpio nuestro computadora del CapCut que teníamos antes. Ahora van a descargar la aplicación que les dejé en la descripción. Es CapCut exactamente igual. Solo es una versión antigua. ¿Por qué? Porque la versión moderna es la que está presentando las fallas. Simplemente entran al enlace y lo descargan. Una vez hayan descargado la aplicación de CapCut por el enlace que les dejé, simplemente nos vamos a ir a donde están nuestros archivos. Nos vamos a descargas, que es la ruta más común en la que se hace. Y le vamos a dar doble clic para ejecutar o abrir ese programa. Vamos a esperar un pequeño momentito que cargue. Aquí ya cargó. Y le vamos a dar agregar CapCut y además que aceptamos los términos y de condiciones de la aplicación. Le damos ahora a instalar y vamos a esperar igual que se descargue en unos momentitos. Esto dependía del espacio de la computadora y la calidad del internet. Va a ser bastante rápido también. Esperamos a que cargue simplemente. Una vez pues ya se haya descargado, le vamos a dar simplemente a Start New. Esperamos un momento igual que se ejecute. Va a hacer un pequeño testing, va a analizar pues la aplicación. Eso va a tardar igual unos minutitos, poco. Y simplemente es cuestión de esperar. Una vez haya completado el testing, pues nos va a mandar este mensaje que dice Tu computadora puede ejecutar CapCut sin problemas. Está en inglés. Simplemente le damos ahora a confirmar. Y así de fácil ya se nos ha abierto la aplicación de CapCut. Aquí nos da la opción de actualizar pues la versión. En los comentarios les voy a dejar si es recomendable que la actualicen desde acá. O si es mejor que la dejen con esa antigua versión y ya puedan trabajar con sus videos. Yo soy el TecnoMaster, tu maestro en tecnología. Te invito a suscribirte y dejarme like si te ha funcionado. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!